Caminando por la calle mientras me dirige a un seminireven para calentarme en el frio que está haciendo, estoy caminando y encuentro un papel. Encuentras un papel de la nada en la mitad de la nada cerca de una estación de bus y ese papel dice lo siguiente. Sígueme. Pero si es que encuentras este papel así en la mitad de un extraño paisaje, pues da un poco de mal rollo seguirle ese mal. Pero bueno, solo quería mostrarles eso. La vida en Japón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, noches. Soy Bayron, ecuatoriana en Japón. Adivinen qué horas son. Hoy es... Qué extraño. Ah, hoy es sábado 6 de febrero del 2016 por acá en Japón. 5 y 29. 5 y 29 de la mañana. ¿Qué estoy haciendo en un carro tan temprano? Bueno, voy a dejarlo a su imaginación. ¿Qué creen que estoy haciendo? Pero ahorita estoy yendo a un lugar. Ya les voy a mostrar ese lugar. Así que tienen un par de minutos antes de que empiece la siguiente escena del video a ver en el lugar que estoy. Y después vamos a seguir con las preguntas a ver a dónde, a dónde, a dónde, a dónde creen ustedes que me dirijo. Ah, entonces un par de pistas. Sábado 6 de febrero del 2016. Ahorita son las 5 y media de la mañana y me estoy dirigiendo al lugar que tengo que dirigirme. Ah... Sí, eso. Entonces, espéralo con ansias. Bueno, todavía es muy temprano. No, me... Bueno, me recuerda mis tiempos de colegio cuando, bueno, todos los días me despertaba a 5 y media de la mañana. Cogí el primer bus de la mañana, así. Mmm... Pero ciertamente está haciendo frío. Bueno, como dice la frente, son las 5 y 44 de la mañana y estoy en un bus. ¿A dónde creen que me dirijo? Oye, que este bus es más o menos alto. Y nos fuimos. Ya el autobús se puso en marcha. Qué bueno que no avise el destino por aquí, porque si no ya echaría a perder toda la sorpresa. No se ve nada. Aquí me espero un viaje como que... Algo largo. Qué cagüe estas dos maneras que están justo al frente mío, este... Este, mi madre en frente ya no solamente les preguntó si es de casualidad o de casualidad, ¿dónde se dirigen? Y dicen... Dicen, tal lugar. Después, ah, este... Este, dice... Él también. Ah, ¿en serio? Después dice, sí, que no sé si es de casualidad. Ah, miren. Cuéntame un guante. No se ve, pero está... Ya... Supe. Ah, entonces... Ah... Entonces, estas dos mansitas también se van al mismo lugar que yo. Y después dice... Y bueno, ya mi madre ya me dejó encomendando con estas dos maneras. Entonces, como que... Es caso. No, no, no. Y bueno, ya me dejó. Ya... Nextely... ¿Verdad? Dicen... ¿Verdad? Ya! Usted. ¿Verdad? 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 Ah, ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O eso dicen. Ven a Japón sin ni una pizca de equipaje a ver qué es lo que pasa. No puedo mantenerme estable. Vale. Oh, turbulencia. Leven anclas, perras. Leven anclas, perras. Uy. Y... Ah. El sol brío tan fuerte y eso que está tapado por las nubes tan nublado. Y el sol brío fuerte y el mar también refleja muy fuerte. Bueno. ¿A dónde creen que voy? ¿Todavía siguen dudando? Pues en la siguiente escena revelaré a dónde me estoy yendo ahorita. Por ahora a disfrutar de dos horas de viaje. Ups, ya dije demasiado. Un. Ups, ya dije. Talo estar de domino creado. Ya. Tú. Talo es水. Son ¡Vaya! ¡Vaya! Estamos por encima de las nubes ¡Vaya! ¿Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se ve! ¡Ya se ve la nieve! Aunque no tanto, creo que es un blanco de 10 nieve. Ya se ve... Creo que estaba ya aterrizando. ¿Está bien? Así... ¡Oh! 6 15 135 7 14 V 15 15 16 15 16 17 17 Esto parece la tierra de Oreo, está todo café y blanco, parece crema y una galleta de Oreo. ¿Qué onda esas montañas? La cordillera de los Andes, ya dice. Ok, estamos aterrizando. Muchas gracias por volar con Aerolíneas Byron, esperemos que tengas un excelente día. Gracias otra vez y que suenen las llantas. Turbulencias, también tenemos las turbulencias. Bienvenidos a Aerolíneas Byron. El aeropuerto internacional de Nueva Chitose. O más bien, ya estamos saliendo, no es que les de la bienvenida a la entrada, pero bueno. Salimos del aeropuerto y este es el aeropuerto. Entonces, revelando la sorpresa, pues he venido aquí a Sapporo a ver el festival de la nieve. Entonces, empecemos con hola que tal. Yo soy Byron en un cuatralino de Japón y el día de hoy estoy en Sapporo. Para ver el festival de la nieve. Este, me pareció bastante interesante el hecho de que en Osaka estábamos a 2 grados. Y ahorita estamos a menos 3. Hoy va a ser picos con picos de temperatura de hasta menos 6 grados. Más o menos a la noche, así. Entonces, y ahorita está haciendo como que sol. Entonces no está tan triste el clima el día de hoy. Parece que este viaje apenas comienza y por ahora el clima me sonríe. Bueno, ya saben, toca hacer papeleos cada vez que se llega al aeropuerto. Mierda, hay bastante gente. ¿En serio? ¿Budget renta car? Pensé que había quebrado. Ahorita estamos yéndonos a una prisa, o sea que... Vamos a arrendar un carro. Parece que vamos a arrendar un carro. Ah, ¿sí? Pues parece que sí. Resulta que me preguntaron estas dos personas, amables señoritas, me preguntaron qué onda. Después de que llegué al aeropuerto. Bueno, fue. Ya les explicó, fue como que así de la nada. Mi madre les empezó a hablar en la parada del bus a las 3 de la mañana, 5 de la mañana. Le dijo, le dijo, este, ¿ustedes dos se van? Le dicen a Hokkaido a Sapporo. Ah, él también. Ay, a Fresca, entonces se los encargo. What? Y ya. Entonces ellas están, me están, este... Me están cuidando ahorita. Lo cual le agradezco muchísimo. Ahí está, la oportunidad japonesa. Luego estábamos en el aeropuerto y me preguntaron, después de que llegamos al aeropuerto, ¿a dónde vas a ir? Le digo, quiero ir a la estación de Sapporo, que tengo que verme ahí con alguien. Me dice, ay, a Fresca, nosotros también vamos. Dice, pero nosotros... Dice, ¿cómo te vas a ir? Por bus o por tren. Le digo, por bus o por tren, creo. Nosotros vamos en carro, ¿quieres te llevamos a Fresca? Y bueno, me estoy aprovechando de ellas mientras tanto. Me siento mal, pero... Obviamente les pregunté y les dije, en serio, ¿está bien? Me, me lamento muchísimo de los problemas. Y me dicen, no, no, ven, ven nomás y ya. Entonces me van a llevar, ellos me van a llevar a la estación de Sapporo vía carro. O sea, hace como de una hora desde el aeropuerto internacional... No, desde el aeropuerto de Nueva, de Nuevo Chistose. Nueva, Nuevo Chistose, no sé. Entonces... Eso. Ahorita vamos a rentar el carro y a conducir a la estación de Sapporo. Bueno, pues entremos en el auto alquilado. Me parece que hay bastante espacio para todos. No somos tres personas y otras dos personas solo a mí. Atrás mío. Ahí está. Gracias. Gracias. Es como una pequeña furgoneta nada más. No puedo dejar de sentirme mal por aprovecharme de las pobres... de las pobres señoritas que también tenían sus planes y bueno... Este... Estoy seguro de que lo pude haber hecho solo. Pero bueno, mi madre ya les dijo... Les encargo y es como que... Ah... Ok. Lamento los problemas así, pero... Sí. Me siento mal. Y agradezco muchísimo su ayuda. Voy a tratar de agradecerles lo máximo posible. Ok. Ahora vamos a subirnos al carro al alquilado. ¿Habrá espacio para mí? Sí. Creo que he alquilado para tres. Que bestia, me siento mal. Meh. ¡Ay! 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 Nunca he visto nieve así que soy como un niño en Navidad. ¡Nieve! 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 ¿Qué se sentirá? ¡Oh! ¡Qué bacán! Es como granizado en la mano. ¡Ah! Está helado. Voy a... Voy a subirme por el otro lado. Los árboles no tienen ni una sola hoja en su follaje. Deberían tener follaje. Los árboles que resisten el frío deben... Bueno, están como que más o menos verdes para el resto. Café y muerto. Y junto con la nieve hacen un buen contraste. Un contraste bastante llamativo. No puedo creerlo. Ahorita estábamos saliendo del aeropuerto. Y este... No caía ni un... Copito de nieve. Y ahora estamos... Conduciendo. Y... De la nada cayó la nieve así. De una. Bueno, no de la nada. De las nubes, ¿no? Pero... Ya empiezo así a caer y está haciendo así frío. Dentro incluso dentro del carro. No sé si puedo sobrevivir aquí. Voy a morir. No sé. No sé. Espero mostrarles después un poco más detalladamente. Pero ahí la tienen a Sapporo Tower. ¿Ya no? Sapporo... Sapporo. La torre de Sapporo. Pero ahorita está empañada sin mal plan. Y... Está un frío del hijo de putas. Y... Bueno, por aquí hemos de pasar así que les muestro el Yuki Matsuri. El... El... El festival de la nieve. Por aquí vamos a pasar así que espero mostrarles de noche y de día. Pero hay tantas cosas que quiero visitar por aquí que no creo que me alcance el tiempo. No saben lo fácil que es reconocer un extranjero en Japón. Sapporo Station. Estación de Sapporo. Ya estoy aquí y ahora esperar a la persona que supuestamente debería estar esperándome aquí. Pero no me puedo resistir a seguir haciendo esto. Mierda, está duro. Me gustaría estar chapoteando en este momento. Hace frío. Bueno. Bienvenidos entonces a... La estación de Sapporo. Ya estamos ahorita muy lejos del aeropuerto. Este... Estamos en la ciudad ya de Sapporo. Cerca del parque de Odori. En donde... Mmm... Sucede también el... 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 El festival de la nieve. Hasta las palomas están acojonadas del frío. Super gordas, eh... Precisamente para hibernar y todo. Vean lo confianzudas que son las perras. No salen volando. Como las palomas de Ecuador. Te las acercas y ya salen volando. Media bobada. Estas se te secan nomás. Bueno. Entonces, bienvenidos. Pues ahorita no hay mucho que ver. Ah... Pero esto es... Sapporo. Y bueno. Ahorita solamente explicarles que hay como que tres lugares en los que se puede ver este... El festival de... La nieve es aquí. Cerca de... Precisamente de la estación de Sapporo. El parque de Odori. Y el parque de Suzukino. Ah... Hay otro lugar que es el... Tsudome. Que es un domo. Más o menos así. Y quisiera ir a este domo prácticamente para... 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 Experimentar algunas cosas con nieve. Ese parque temático es un domo afuera y adentro. Entonces, puedo disfrutar de cosas afuera. Y... A la vez... Este... Disfrutar de cosas dentro del domo. Lo bueno es que... Abren a las nueve y cierran a las cinco. Entonces, por eso quiero ir ahí antes que cualquier otra cosa. El parque de Odori y el parque de Suzukino tienen las figuras de... Tienen las figuras así de... 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 A ver... El parque de Odori tiene... Las esculturas de... De nieve. De... Ah, carajo. Es como que... Durísimo. Y... Las esculturas de nieve. Mientras que el parque de Suzukino tiene esculturas de hielo. Pero ambos están abiertos todo el día. Y... Cuando se hace de noche... La iluminación... Este... Se apaga a las diez de la noche. Así que no hay problema. No hay tanto problema. El problema es irme al... Al domo. Hacerme la resbaladilla... En... Mientras estoy con la nieve. Ah... Bestia. Está durísimo esto. Le pregunto qué tan peligroso será. Ah... Ah... Shit. Bueno, voy a contactar rápido a mi amigo antes de que... Se me haga tarde. Ya empezamos con las atracciones. Entonces... Qué mejor que una blanca... Eh... Ceremonia de boda. Eso es de plástico. Pero por eso del otro lado eso es de... De hielo. Y lo puedo constatar. Esto es hielo de verdad. Ah... Quema. Y el piso también está... Ya se resbaloso. Creo que no voy a revivir aquí mucho tiempo. Dicen que más o menos de aquí a Zaporo es como que... Una ciudad... O sea... Tiene formas de cuadrados. Las manzanas sí tienen formas de cuadrados. Lo que hace un poquito más fácil su ubicación. Pero para mí pues sería un poquito más difícil. Porque todo está cuadrado y todo se parece demasiado. Pero... Bueno... Es así más o menos como se ve entonces. Como la ciudad. Como Tokio. Como... Como la ciudad más o menos. Hay bastantes restaurantes y todo demás. Sigamos avanzando a ver qué es lo que podemos encontrar. Bueno, no está tan lindo como en Google Maps. Pero... Aquí está la pequeña... Y... Representativa... Torre de Zaporo. Es como que una casita más o menos europea así. Pero no está tan grande. No es tan... Significantemente grande. Pero... Sí debe tener algún tipo de... Presencia. Ah... Aquí. Esa es la torre de Zaporo. La torre de transmisión de televisión de Zaporo. Son las 12.55 como dice ahí. Y justo al frente... Bueno, todo esto ya es el parque de Odori. Todito. Son como que 10 bloques, 10 cuadras de todo el parque. Ahorita por ejemplo. Esa es una pista que están preparando para hacer tipo de... Patinaje de nieve o alguna cosa así. Ahorita están preparando nomás. Pero sí está haciendo frío. Entonces sigamos caminando. La torre de Zaporo. No quiero estar en el siguiente casco. Hey! ¿Quién eres? No puedo reconocerte! Por favor. Entendale tu nombre. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Ah, realmente? No sé. Por supuesto que te conocí. ¿Qué tal? Jack de ilk. Mil. ¡Mata coque sacudarles! ¡Konichiwa! ¿Quién es? ¡Iron! ¡Iron es! ¡Iron es! ¡Crashmeta es! ¡Crashmeta! ¡Crashmeta! ¡Eh! ¡Crashmeta! ¡Crashmeta! ¡Heee! 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 ¡Sugo! 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 ¡Poncudai! ¡Qué lindo que salga el sol así de esta manera! Y ver poder la manera... Ver poder la gente donde patina anda y todo demás... Ya me encontré esos dos estudiantes de ahí... Esa parejita de ahí son estudiantes de calza gaita y también extranjeros... Mi amigo también... Mi amigo... De Alemania... De... Entonces ahí ya estamos... A ver qué anda... Aquí está la pinza de patinaje... Por acá atrás... La torre de... De... De transmisión de televisión... De Zaporo... Ah... Ahí dice NHK... La... Tal vez la empresa de transmisión... Y ahí está... Un escenario... Pero como es de día pues todavía no hay tanto así que a ver... Igual la gente ya... Ya está full... Y no se diga la comida... No he comido nada en todo el maldito día desde las 4 de la mañana... Ya nada... Estamos dentro de un... Como que piso en donde hay montones y montones de establecimientos de ramen... Por todas partes... Ramen, 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 ramen... Hasta que te artes... Eh... La idea es que... Bueno... Venimos a comer ramen porque hay algo muy famoso llamado el Zaporo Ramen... El ramen de Zaporo... Y bueno... Como todos estos son tiendas de ramen... Pues... Este... Quisiera probar alguna de ellas la tiene que vender... O... Tal vez todas vendan... Así... Y cada una tenga su especialidad... Otra vez me ven encrucijado de tener que escoger un lugar entre tantos lugares para comer... Mierda... Y bueno... Ya entramos en un restaurante... Este... Bastante acogedor... Ah... Y aquí ya estamos comiendo el... El ramen... El famoso ramen... No sé si se hace por el ramen... No tengo ni idea... Pero lo recomiendan... Es la recomendación... Se... Dice... Baisen Gomba Miso Ramen... Yoshi Yamashoten... Varias recomendaciones... Y no me voy a pegar esto... Está grande... Y espero llenarme... No he comido nada... Con su permiso pues... Itadakimasu... Buen provecho... Ya lo tiene... Ay... Hay que tener cuidado con eso... Ah... Centro Pokémon de Zaporo... Si... Ya lo tiene... Y... Yo no sé... Un culo de Pokémon... No... No sé... Cuando dejé de ver Pokémon... 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 Pokémon por todas partes... Que estoy haciendo aquí... De alguna u otra manera... Me había involucrado... En un estante... Lleno de... Mayoritariamente... Hay muchas chicas... Que están buscando ahorita... Como algún tipo de regalo... Chocolate... Por el día de San Valentín... Yo aquí metido... No es que... Esté buscando algo para enviar... Ojo... Sino que me gusta el chocolate... Y quería ver que tan... Que tanto hay... Este... Que tanta variedad hay... Entonces hay de todo... Eh... A mí me gusta el chocolate de coco... Así que quiero... A ver si es que busco algo de coco... Pero también hay varios... Eh... Chocolates interesantes... Ese cubito de ellos... Como que de Fiat... Y... Este carrito también es... Sofía... Carritos... Chocolates... De todo un poco... Ah... Espero poder encontrar... Chocolates de coco... De los que tanto me gustan... Preguntar a veces que hay... Mi tiempo aquí en Sapor es demasiado corto... Es decir... Solamente voy a estar aquí un fin de semana el sábado... Me he quedado a dormir aquí el sábado... Este... Me la paso el domingo... Y a las 4 de la tarde del domingo... 7 de enero... Ya tengo que estar de nuevo en el aeropuerto... Entonces la verdad es que... Este... Todo el tiempo que... Que todo lo que pueda mostrarles... Pues les quiero mostrar lo interesante también... Ah... Pero mi tiempo aquí... No... Mi tiempo aquí es corto... Entonces no los voy a poder mostrar al máximo... Este de acá... Es el edificio... El edificio gubernamental... De Hokkaido... Dicen... Y se ve muy bonito... Y parque... Para allá... Lo demás... Les quisiera tomarme una foto aquí... Y yo obviamente no les voy a mostrar esa foto... Pero... Vale la pena... Porque mis padres están pidiendo una foto en la que yo salga... O sea... Yo tomo bastantes fotos de... Bastantes lugares... Pero yo no salgo en ellos... Y es como que mi familia me dice... Pero toma algo... Que valga la pena... Me dicen... Tómate... Una foto que... Que valga la pena contigo ahí... Ok... Ellos... Creo que es algo... Algo que... Bueno... Mis padres... Más apreciarían que yo... Pero bueno... Voy a tomar una foto de lo que pasa... Voy a tomar una foto de lo que pasa... Tengo que decir que algunas personas ya se han hecho... La idea de poder... Déjame ver que tan duro está esto... Ah... Es... Es un mastodonte... Ah... De... De... De nieve... Dispararle eso a alguien sería bastante divertido... Pero está durísimo... Con una de esas cosas te podría romper la cabeza... Ah... Y han hecho bastantes también ese muñequito de que da mal rollo... Y no... Me gustaría poder entrar y mostrarles adentro... Pero es un tipo de museo algo así... Del... Del edificio gubernamental... Ah... Quiero que vean de cerca... Cómo es que el agua se congela... Está tan frío que el agua se congela en... 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 Como en tímpanos de... Tímpanos... No... Como... Como que en picos... En picos de... De... De agua... Si eso se rompe, cae... Se cae y te podría matar... Ok... Y... No entiendo... No entiendo... Puedes tomarla Quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar ¿Qué será que aguardan adentro? Hay tres igloos, bueno, uno, dos, tres, cuatro igloos en toda esta calle Nada en especial, tres proyectores Uno, dos, tres proyectores Están proyectando imágenes En todo este iglú Y parece que son sólidos Miren también, esos metales de ahí son Son tubos arqueados que van hasta el suelo Entonces esto no se va a caer fácil No puedo creer que haya gente que viva así Más o menos como que En lugares bastante fríos En lugares bastante fríos de planeta Y se está derritiendo en mi cabeza No quiero mojarme aquí Vamos Ok, empezamos con un poco de esculturas de nieve No tengo ni idea de qué es lo que sea eso A parte de eso, montones de tiendas de comida, obviamente Es difícil moverse por aquí Es difícil respirar aire frío y a la vez Humo Humo de la comida y aparte aire frío Lo que les quiero mostrar es esto de ahí Para los fans De aquel anime que es tan popular y que todavía no me he visto Pero es difícil moverse por aquí Parece que esta cosa de aquí es arena para evitar que te resbales Si no pusieran esta arena estoy seguro de que te resbalarías Y aún así la gente se resbala Ya ven casi me caigo Ahí está No sé si pueden reconocer Tal vez tengo que explicarles un poco Parece que hicieron Lo que les acabo de mostrar El edificio gubernamental de Sapporo Y este Hicieron como que Sinjeki no Kyogin 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 Los titanes y así Es enorme Dice que va a haber bastante tipo de eventos así Porque hay micrófonos y todo Y la gente se para y así Son como que esculturas y a la vez son escenarios Que mejor Y no puede faltar la maldita publicidad Coca-Cola Auspiciante oficial de las esculturas gigantes de nieve Pero parece que no me voy a poder quedar hasta Para cuando esto se haga de noche y se ilumine Y se llene de colores Por ahora quiero mostrarles todo esto Antes de que se haga demasiado de noche Un excelente lugar para entretener las guaguas Oh que carajos Y se llene de colores Acabu Un saludo Un saludo Un saludo Otra Y la es Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver el video! 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 Esto es una pequeña representación de trenes y es de una vía comercial. Y como hoy es el año de los monos, pues hay monos y tanukis por todas partes. Ahí están los monos. Que no parecen monos. Pero si son monos. Creo. ¡Que bestia! No sabe como quema las manos. Al menos mi mano derecha me está fallando horrible. ¡No puedo más! Ahí están Mike y Sullivan de The Monster Incorporated. Voy a ir rapidito. Ese pollo no sé quién es. Creo que se está llamando por teléfono. Estos niños de ahí no sé quiénes son. ¡Mis manos! ¡Vaya! Las más curradas están aquí. Ahhhh. Otros años por aquí. Y encima ya está cayendo nieve. ¡Vaya! Ese sí está curradote. Un Gundam. Un robot. 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 Que lindo que se ve. Pero no se imaginan ni el frío que hace. Mierda mis manos. Este es el anime Makuros Delta. No sé si lo han visto, voy a mostrarles un poquito más de cerca, pero los entendidos ya sabrán a lo que me refiero. Macross Delta. Imponente. Ah, ¿quién es? Ah, ah, ah. Sí, pues creo que... Suto... 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 Tropa... Tropa, 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 alguna cosa así. Los entendidos de Star Wars me sabrán decir quién es. Esto sí que es exagerar. Cuatro dólares por un churro. Y bueno, tres dólares por una chocobanana que en Ecuador te cuesta menos de quince centavos. ¡Shit! Bueno, solamente porque este festival de, de, de,de, de,de, de, de, neve, los precios suben. ¿Qué es esto? Ah, el tercer, el tren, el trigésimo aniversario del anime Dragon Ball Super, bueno Dragon Ball en general creo, porque Super no tiene ni 30 años. Ahí están Beels, Vegeta y Goku. Pero ¿qué les hago mostrando la calcomanía? A lo mejor veamos la escultura. Mierda, parece que perdí. Aquí se supone que debería, aquí se supone que debería estar ahora, no jodas. Y ahí lo tienen. Estoy haciendo una fuerza enorme por ustedes. Yo no he visto Dragon Ball así que no conozco nada, pero por ustedes tengo que tomar el video. Nadie me obliga, obviamente, pero pienso en ustedes. Espero que YouTube no me bloquee el video por copyright. Y ahorita estoy hablando como baboso porque no puedo ni siquiera mover mi boca, no sienta mis labios. Treceavo, bueno, trigésimo aniversario del Dragon Ball. Te saludo, son Goku. Vegeta. ¡Freezer, sol de tu nave! Dentro de poco va a haber un concurso de estatuas también por aquí. Y parece que algunos de los escultores están perfeccionando, terminando sus obras. Aquí tenemos a una persona. Ellas también están perfeccionando por acá. Algunos recién están empezando, tal vez, alguna otra parte de la estructura. La están haciendo ahorita. Equipo de Finlandia. Esta es Puebla Magia Madaka Magica, aunque en versión chibi. Madogatari. 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 Vaya, puede ser algún tipo de spin-off de Puebla Magia Madaka Magica. Estudio Shaft. 40 aniversario. Y esa man aparece en Puebla Magia Madaka Magica. Esa man de ahí no me acuerdo como se llama, pero todavía no sale en Puebla Magia Madaka Magica. Pero de ahí otros personajes parece que son nuevos. O tal vez es un tipo de spin-off con Madogatari. Con Puebla Magia Madaka Magica. Vaya. Vaya. No se imaginan el frío que está haciendo. Les, 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 les. Las personas que hayan vivido tal frío o peor, les... ¿Cómo es esta palabra? Les reto. Les desafío a lavarse las manos en esa agua fría. Necesitan esto para hacer las esculturas. Así que el letrero dice, no cierres la llave para evitar que la tubería se congele. Tiene sentido. Necesitan el agua para modelar. Sigamos, 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 sigamos. No puedo continuar más. Ah, un DJ. Esta masica me pareció bastante hermosa. Está muy bien dibujada. Esos ojos me matan. Me pregunto a quién lo habrá ilustrado. Ah. Ya dice el nombre. Necesito reconocer el nombre de la persona que dibujó esta belleza. Siori. 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 Ah, parece que es una mujer. Vaya. Ah, aquí hay bastantes estatuas de hielo más que de nieve. Y ciertamente está haciendo bastante frío. Estábamos como a menos cuatro grados. Si yo me estoy que que me cago de frío. Este. Pero bueno, hay iluminaciones y ahorita como ya es de noche pues ya podemos ver iluminaciones precisamente iluminando las estatuas de hielo. Ah, esperan poder resistir, no como en Odori que en verdad ya, osea me estaba, osea llegué a partir, no, me arranqué un pedazo de piel porque estaba tan congelado que ni lo sentí. Si, ah, entonces nos paramos en una Starbucks para, para, para recargar mis energías un poco más y salimos otra vez aquí al parque de Tsukino, entonces vamos a ver que es lo que podemos encontrar por aquí, que es lo que todos ven, es el centro distrito, es el, bueno es uno de los centros comerciales, osea, de los centros de la ciudad comerciales por aquí, entonces hay muchísimo, se parece muchísimo a Tokio, a Shibuya, o a Dottomori, o a Osaka, así, igual incluso a la cerveza de Asagi y todo, entonces, demos una vuelta. Bueno y empezando con un poco de las atracciones, esta estatua de hielo que tiene pescados adentro, ahora pregúntenme si son pescados reales o no, no tengo ni idea, y algunos de ellos son muy grandes y extravagantes, pero, no me sorprendería si fueran reales de verdad, osea, es mucho más fácil poner pescados muertos reales en una estatua que hacer una buena réplica de ellos, ¿verdad? Se me parece que representan a este personaje, Me parece que representan a este personaje Promesa de un amor por el cisne, ¿es en serio? Shiroi Koibito, pareja blanca. Bueno, y hay un montón de estatuas por todas partes, no voy a mostrarles absolutamente todas, pero puedo mostrarles más o menos los más impresionantes o significantes tal vez. Es que mejor que una buena estatua de un corazón para el día de San Valentín, ¿verdad? ¿Eh? Shiroi Koibito. O CERVEZAS. PUBLICIDAD. Todo el mundo acepta algo aquí para... Tiene un punto aquí, tiene un lugar aquí para expresar su creatividad. Este dragón está de putísimas. No sé cómo se toma el tiempo para hacer tanto detalle, incluso las escamas están modeladas y todo. en el caso. La piel, los dientes, los ojos, las escamas, todo está bien esculpido. ¡Guau! ¡Guau! Tiene un punto allá de que están esas alas y los adornos de las alas también. Y las bocas y todo. O sea, es que en serio se toman su trabajo para hacer esto. Y no es la única. Hay otras muchas, varias, estatuas más. Ese halcón, el pájaro de Dios, Blackstone, Fish Owl. Se ve muy, 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 se ve, se ve muy difícil en el video, pero con los ojos es mejor ver, verlo con los ojos por la cuestión de los reflejos. En el video no se nota muy bien qué es reflejo, qué es la figura y los detalles también se pierden. Disculparáos, cámara de, este, celular no más es cámara de mil doscientos ochenta por sietecientos veinte P, no más. Pero hay muchísimos datos, este, estatuas bastante interesantes. Y creo que todita esa calle de allá, todita la calle de allá, hasta como un montón de cuadras, este, están llenitas de estatuas de hielo. Oh, un corazón, miren. No es tan perfecto como debería ser, pero aún así lo hizo bien su trabajo. Oh, miren, un caballo con alas. Pero no tiene cuerno, así que no es un unicornio, ¿verdad? Pegaso. Ley de la jungla. Cada uno de estos estatuas tiene un nombre y significa algo. O es la representación de la creatividad de ciertos escultores. Todos tienen su lugar, como ya dije aquí, para su creatividad. Y como les había dicho, iluminación. ¿Crees que es un álbum de navidad, tal vez? Bienvenidos a Ice World. ¿Por qué tienen que ponerme corazones alrededor? Cuando viene San Valentín es cuando peor me siento. Por no tener amigos y no tener una novia. Pero bueno, tener personas más importantes es mejor que eso, ¿verdad? No lo sé. Sí. Ah, carajo, una resbaladera. Qué bacán. Y es que en serio te puedes subir ahí. Espero que YouTube no me cague el video con copyright. Ahí va. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Son artistas, de alguna manera. Ah, sí, la demostración de esculturas. Allá dice, en militares muy pequeñas, la demostración de esculturas. Me parece que están escribiendo algo con la Sierra Steel. No, 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 no. ¡Ah! Ya se han escultido esas dos. Me preguntan si dentro de la smoking area o sala para fumadores será caliente. Sí, es caliente, pero apesta. ¿Cómo hacen esas figuras? ¿Cómo hacen esas figuras o no? Olvídenlo. Bienvenido a Sapporo, el 6 de sobrero del 2016, que es sábado, Ice World. Entonces esto es lo que se puede ver en el parque de Suzuki, ¿no? Estatuas de hielo más que estatus de nieve. Y eso es más que todo. Entonces, esto es lo que hay que ver por aquí. Pensé que sería mucho más grande y muchas más estatuas. Pero tal vez el festival acaba de empezar. Tal vez hasta mañana ya haga más estatuas. El festival de invierno legalmente empezó ayer 5. Viernes, ayer 5. A ver, ayer viernes 5 de febrero del 2016. Hoy es el día 2, que es el día 6, ¿verdad? Y ya pues. Es lo que más son unas se encuentran por aquí. Estatuas y más estatuas. ¿Verdad? 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 ¿Verdad en televisión? No tengo una. ¿Verdad? Es muy triste porque, si no tienes nada a hacer, solo watch la televisión japonés. Pero ya sabes, ayer te oí que mira la televisión, o algo menos escucha la televisión. Y recuerda un poco de japonés aquí y allá. Es un tránsito más caro. ¿Verdad? No lo sabía. Creo que he encontrado uno. El más barato que he encontrado fue Ichman. Y era como... ...a 5 o 6 años. Un pequeño razonamiento. Un pequeño razonamiento. Y no podía conectar mi PC con HDMI. Oh, el café de chocolate. Si, empecemos con un poco de iluminación. Y nos fuimos para la parte de atrás. Que ya están las estatas. Y por acá pues árboles iluminados. No es la gran cosa, pero igual. Está ese ambiente de... Invernal. O infernal. Infernalmente inviernal. Perfecta combinación de palabras para describir qué tan frío hace. Qué tanto frío hace, lo siento. Se me está cagando el español. Ah! Ah! Que extraño. Encontramos una campana en medio de la estación. Campana! Pero no estoy seguro para qué, está extrañamente localizada ahí, y la puedes hacer sonar, sin más, vamos a intentarlo, no creo que sea la gran cosa, no, un poquito más fuerte. Maldito guante se me cayó. ¿Qué será? Vaya, para variar encuentro algún tipo de referencia cultural aquí en Sapporo. Resulta que esta estatua de madera de aquí representa una de las culturas nativas aquí de Japón, ex-nativas, ex-culturas nativas, bueno una cultura nativa, los Ainu, Ainu, una cultura nativa de aquí de Japón, y está hecha de madera esta figura en plena estación de Sapporo. Bueno, y bueno, quería mostrarles esto, pues parece bastante indígena, indígena no es una mala palabra ni un insulto, es como que del lugar, indígena significa persona que pertenece a su lugar, que se adapte a su lugar, que pertenece ahí. Todo está hecho en madera, bastante bien logrado por cierto, Ainu, les traduciría, pero todo está en japonés. La gran tierra de Hokkaido ha sido donde la gente Ainu continúa de suceder en su propia cultura original. La palabra Ainu, pronunciada Iran-Karapte, Iran-Karapte, se traduce cercanamente a Konichiwa en japonés, o Hola. Y Hola en inglés, es un saludo de bienvenida a Calida, de la tierra de Hokkaido. Les leería todo, pero bueno, In-Karapte, Iran-Karapte, 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 quien quiera que seas, Iran-Karapte. Carajo, ¿cómo sobrevivirían estos manes al frío de aquí, sin la tecnología que tenemos ahora? Son casi las 10 de la noche, no mentiras, son las 10 y 5 de la noche, y vamos a pegarnos una sopa especial, cada uno con su... Bueno, se hizo su sopa a su manera, entonces yo con su permiso voy a permitirme esta cena aquí en Sapporo. Está haciendo un frío del infierno afuera, así que sería mejor calentarse aquí mientras podamos. Con su permiso, aprovecho, Itadakimasu. Esta sopa está demasiado deliciosa. Tiene como que bastantes cosas encima, como puedes ordenar como que... Cierdo, también hay como que calabaza. ¡Oh, aguacate! Papa, berenjena. Y el caldo sabe como que a curry. No mezclas así como con los corrores y es bastante delicioso. Esto se llama sopa curry. Y ciertamente dicen que hay como que varios lugares y piendas también en Osaka, en otras partes de Japón, pero es una comida bastante popular aquí en Hokkaido por alguna razón. Entonces, sopa de curry y con bastantes cosas encima y arroz. Sí, sí está rico, es bastante rico. Y también puedes elegir el nivel de... El nivel de picante. El mío es nivel 1 y mis otros compañeros escogieron nivel 2, nivel... Creo 3 o algo por el estilo así. No sé. Yo con el nivel 1 está... Ahí está rico. Ah, son casi las 11 de la noche y bueno, ya salimos del restaurante. Recomendado picante. No se ve mucho que digamos. Y hasta oscuro, así que no les puedo mostrar bien. Picante, mierda, no se ve nada. Pero bueno, este restaurante medio escondido. Ahorita no hay ni una persona, así que... Está un poco botado. Y son las 11 de la noche y voy a acabar mi día aquí. El primer día en el... En el fin de semana. ¡Come! En Sapporo. Ah... Entonces, muchas gracias por acompañarme. Y este... Espero que les haya gustado más o menos la experiencia que he tenido por aquí. Deja tus comentarios, tus preguntas o lo que sea. Y también pásate por mis otros videos a ver que puedes encontrar. Y también comparte este. Gracias otra vez por acompañarme. Soy Bayeron Unicuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. ¡Chao! Casi son las 12 de la noche y mi baile de cenicienta ya se está acabando. O se está para acabar el día sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!